La experiencia Transition es para dar el próximo paso y de superar algo interior a través de esa transición. La transición, el cambio, es una oportunidad para cambiar cosas en tu vida. Vamos a celebrar la transición desde el equinostro de primavera. Pero tiene que ser siempre en un full moon, siempre durante el full moon. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué aquí? Has llegado y has conectado. Es aquí. No se puede mover. Principalmente la sensación de conexión con la madre naturaleza que hay aquí. El sagre del trans está hecho para abrirte la mente. Que no va de artista, va de una experiencia interior. Es la decisión de cada individual. Y llegar a ese estado de distancia. Por eso el trans se conecta con Transition, porque lo que se busca es ese estado mental. Y sobre todo con el sonido, que es nuestro principal objetivo. La música es la droga más potente. ¿Por qué? Cada año aquí es emocional, es especial, es diferente. En la Transition no solo puede ser una experiencia normal. En la Transition no solo puede ser una experiencia muy profunda. Y siempre tiene que ser muy profunda. Y algo especial que normalmente no llegas, no llegas tan profunda. Y aquí, abrías a ti mismo. La energía que se ha hecho para que abrías a ti mismo. Y para ver a ti mismo, para reflejar a ti mismo. Y para saber a ti mismo. Atrapados en el bosque, con la necesidad de crear esto cada año. Ya forma parte de nuestra vida. De ahí viene todo. Hace unos 12 años, empezamos ahí a congregarnos en el Pinar. Es el Pinar de José Vilcar de Vila. Su pasión, que los árboles crecieran lo más alto posible. El pueblo de Almonte acepta el festival. El pueblo se mueve, pero todo en paz, todo bien. Pero también no estamos intentando sobrecruir esto y ruinarlo de manera consumida. Quédate en la tierra. Y aquí se hace también un ritual. No es igual, por supuesto. Pero este sitio se usa para la Ramadía del Rocío desde hace muchísimos, muchísimos años. O sea que... Que no para aquí, no para la fiesta. ¡Que me caiga del cielo! Un reír de prem Moses Sí, está gustando por h XY. ¡Vamos! Eso, ¡vamos! El Cali jacan! En Márrate del Cali jacanーテ El domingo, hola tarde, se ha convertido en un ritual de llegada de la transmisión de muchos días. Se abre el corazón, se encuentran y se abren a esa relación universal, de sentir ese amor. Es como una regeneración, hay algo mágico. Foto, momentazo, haciendo la transición. Nuestros hijos pues vienen, nos sienten muy, muy, muy adentro. Nuestros hijos pues vienen, nos sienten muy, muy adentro. No, no, no. Es realmente no es un internacional. Artes, es también sobre compartir la inspiración, la DJ que está grabando. Es algo en tune con toda la frecuencia de lo que la transición es sobre. Y para sentir esto, para ser inspirado por esto, y luego la música clara, y luego la performance clara. Vamos a la música. Temos que hacer un concepto de un concepto de psicólogos en el trance. Entonces, no importa dónde están. Si hacen ese son, si hacen estas cosas, se están invitados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!